Música Estamos muy contentos en la Facultad Regional San Rafael de UTN y la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo de concretar la segunda reunión de nuestros consejos directivos. Esto es una actividad conjunta e interinstitucional en el marco de la política de cooperación entre las dos instituciones porque consideramos que el trabajo conjunto y asociativo entre las dos nos impone la tarea del desarrollo conjunto potenciando nuestras actividades en beneficio de la sociedad que es en definitiva a quien nos debemos. Vamos a tratar diferentes aspectos del ámbito de cooperación académica, de investigación, de uso de la infraestructura, de búsqueda de líneas de financiamiento, de desarrollos de políticas, de articulación con el medio porque consideramos que la universidad es justamente en el concepto amplio de Universidad Pública Argentina es el lugar donde todos estos temas y debates que están en la sociedad se pueden desarrollar y también desde donde nosotros podemos contribuir a una formación integral de nuestros estudiantes. Las capacidades para educar, para investigar, para hacer extensión de cada unidad académica juntas provocan una sinergia que consideramos que el sur de la provincia de Mendoza va a ser mucho más beneficiado si trabajamos en este sentido. Comenzar a profundizar en los ODS, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible que plantearon las Naciones Unidas para el 2030 y nos parece que todos nuestros campos y nuestras áreas tienen que estar embuidos porque justamente tienden a esto, a la reducción de la pobreza, el cuidado del ambiente, la disponibilidad de los alimentos, la educación, la paz y obviamente la reducción de las huellas hídricas de carbón. La universidad tiene muchas áreas y muchos campos en los que puede contribuir. Uno de ellos es el de los derechos humanos y esto también es un aporte concreto a la sociedad justamente en el año en que vamos a celebrar los 40 años de democracia. Entonces las dos unidades académicas junto con las Asociaciones de Derechos Humanos de San Rafael hemos emprendido un itinerario en el que ya hemos realizado acciones durante el mes de marzo justamente porque la universidad también tiene que estar en la defensa de los procesos democráticos y de la democracia.